Bien, por otra parte, sindicatos de trabajadores de la imprenta nacional y de Fosalud piden la destitución de los directores de esas instituciones. Sin presentar pruebas, los sindicatos señalan irregularidades de los directores y uso de fondos públicos para cuestiones personales. El actual director de imprenta nacional tiene una demanda en la fiscalía por expresiones de violencia. Él ha llegado a acosar, él ha llegado a violentar. Ahorita la imprenta está en una situación deplorable, una insalubridad. La actual directora de Fosalud ha ocupado fondos públicos para pagar maestrías privadas a ciertos funcionarios que están con ella. Entonces eso no puede ser. Indican que apoyan al gobierno, pero que señalan todas las irregularidades que se presenten en las instituciones, por lo que esperan que se escuchen sus peticiones.